Volumen Y me puse a recordar Solo borracho perdido Quería flor de un día Y todo se acababa Y el ceniza se quedaba ¡Gonzana Cupia, señores! ¡Oiga qué bonito! ¡Exitazo 2022! Y con Xiomara Producciones ¡Y te lo canta, canta! ¡Antonio, Antonio, Antonio Lai! ¡Y Orquesa! Hoy que ha pasado Mucho tiempo Y por las calles No puse de mí El cielo rojo De mi necita Y me puse a ti ¿Para qué hablar Ya no es lo mejor Para que No puse de mí No puse de mí Ojo habrá días Que mi don suerte Te gusta Alguien quiere Oye Y para Transporte y Comercio Cajunta Hoy a Katy Julián Lo máximo ¡Eso! Y con sentimiento Hoy a Gilbera Bando De tu obra ¡Eso! Sentí tu voz Que me llamaba Sin querer Mi pecho era Como una llama Que a ti te sirve Y te volví Para que Cambiarme a ella No puse de mí No puse de mí No puse de mí Ojo habrá días He tenido suerte No puse de mí No puse de mí Dejas aquí No puse de mí Oye qué bonito señores Cómo se divierte Hoy es Gilbera Bando Lo máximo La gente a todo De la Orquiza Para ti Con Xiomara Producción Claro que sí Y la familia Rojas La familia Rodríguez Y cómo baila Y cómo goza Y qué bonito Qué bonito Qué bonito Redondito señores Y seguimos bailando Seguimos gozando Y eso Y con sentimiento señores Para la cajuta Si ahora la producción Es lo máximo Un H&D ¿Por qué? Hoy es Gilbera Bando Lo máximo Así se baila señores La familia Rojas Era un hombre Muy saque Y yo Recozado Y yo No tenía Ni comisión No tenía Ni convención Yo no sabía No mal Pero un día O al amigo Me invito No mal Ese día Los malditos Se nos saben Los mentíos Se los voy A buscar Allí A nada Desaparece Porque me enamoré Y yo Dime de llevar Allí A nada Desaparece Porque me enamoré Y yo Dime de llevar Pero Vete Ya se anilló Y yo No sé O qué Para Por eso Vivo Tomando Por eso Vivo Tomando Soy un borracho Perdido Por eso Vivo Tomando Por eso Vivo Tomando Sigo borracho Y perdido No sé La Cucucumbia ¡Eso! Oye Qué rico Señores Y qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Así se baila Señores Ahí te transportas Cajuda Oye Parrapón ¡Vamos Ahí! No Ya no Quiero Quererte Más Ya no Quiero Ni mirarte No Ya no Quiero Quiererte Más Ya no Quiero Ni pensarte Soy Bendita En tus Besos No Quiero Me Te Pago No Te Importo Mi cariño Mi Mi Puramente Mi Amor En Pocándome Un Día Quizás Tú Quieras Venir Ven Dime Tu Pequeza Haciendo Tía Que Luna Oh Ya no Quiero Quererte Más Ya no Quiero Ni mirarte Oh Ya no Quiero Quererte Más Ya no Quiero Ni pensarte Mentira Nada Más Como Tengo Mi Amor Ahora Sé Que Su Quiero Ser Mejor Te Cuarto Fuer Amor Y Mi Mi Mentira Nada Más Como Tengo Mi Amor Ahora Sé Que Su Mi Pero Ser Mejor Te Cuarto Fuer Amor Y Vivir Y Vivir Y Vivir Y Amor Y Con Sentimiento Señores Y El Señor Luis Rodríguez Claro Que Si Lo Más Y Eso Para Mi Chocera Barrabón Borra Mi Número Barrabón Ya Sabes Eso Soy Una Víctima Soy Una Víctima Soy Una Víctima De Tu Destino Soy Una Víctima Soy Una Víctima Soy Una Víctima De Tu Destino Ay Dime Por qué Eres Así Cuando La Perder Es La Probe Pero No Sé Por qué Tu Ayuda Si Yo Tengo Por qué Tengo de tu amor, cuando yo te conocí, yo me creí que era feliz, pero me quito, no puedo darme más, porque no siento falsa, nadie te amará, mi razón de tu bendito, 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 mi razón de tu desamor. Felicidades, señora Donicia, con mucho cariño, soy como empecé a ver mis amores, con energía, bien, que bonito señores, exitazo, un mil veintidós, para bailar y gozar, escúchalo señora Donicia, y dice, hoy es el día, el día de tu cumpleaños, con la felicidad, mi club no está presente, y pensar que en este día, que tristeza para mí, todo ríe y todo baila, para mi con la felicidad, yo me quedo muy contenta, con mi cerveza en la mano, y mi miedo es una alegría, donde está el amor, donde está el amor. Y que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito señores, feliz cumpleaños, señora Donicia, ya viene al escenario, de lo que sí, oye que rico, feliz cumpleaños, y con la producción de lo máximo, hoy es para Rampón, otra minuto para Rampón, y la Bambina, así se baila, así se consagra, señor, eso, la corte compresión, la juta, oye Katy, y la papilla de Rampín, así se baila, así se consagra, que bonito señores, eso, gozala, 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 oye mijito, óyeme, chup, 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 eso, así se baila señores, Y la cintura, la cintura, qué bonito, éxito Y ayer, hoy y siempre señores Y con Xiomara, producciones Y claro que sí Proximito